Y seguimos en la bodega de PTV, en otro de sus rinconcitos, porque mirad qué lujazo está con nosotros Bartolomé Castro, cortador de jamón. Bartolomé, muy buenas tardes y muchas gracias por querer hablar un ratito con nosotros. Muy bien, muy buenas tardes a ustedes también. Hay que decir que Bartolomé ha estado toda la mañana trabajando y nos ha dicho, bueno, pues cuando queráis, yo os hago un huequecito, pero eso sí, yo no puedo abandonar la tarea porque todavía nos queda trabajo. Sí, porque hasta que termine esta noche hay trabajo para echar un ratito, bueno, vamos. Y es que bueno, pues este es otro de los estímulos de los alicientes que os vais a encontrar en esta casa, como decíamos, para los abonados y clientes de PTV Telecom, pero también para todos los cordobeses, cordobesas y aquellos que se acerquen a nuestra feria. Bartolomé, disfrutamos mucho de un buen jamón, tenemos aquí un encina de oro, ¿verdad? Mejor jamón ibérico de bellota. De los pedroches. Esta feria se celebra en Villanueva de Córdoba. Ya ves tú, una localidad maravillosa, un municipio que no debemos dejar de visitar y con esta joya, con los pedroches, denominación de origen. ¿Cómo llevas tú mismo en tu delante? Muy bien, sí, así lo llevo. Hay que decir que, bueno, pues un buen jamón se distingue en el sabor, por supuesto, pero ya un profesional como tú, Bartolomé, lo tiene que ver perfectamente. Claro, es que sobre todo el jamón, aunque sea bueno, hay que cortarlo muy bien cortado, pasar bolearlo y para que el paladar te lo deje muy bien y puedas repetir, que es lo que queremos conseguir los jamoneros. Claro, porque cada elemento es importante. Una profesión, la tuya, Bartolomé, que en los últimos años, ¿verdad?, cuenta con muchísimas personas, incluso muy jóvenes, que se siguen formando. ¿Cómo te surge a ti la oportunidad? ¿En qué momento descubres que a ti te gusta, se te da bien y tienes el tino y la clase para cortar estas maravillas de lonchitas y prepararlas así de esta manera tan estética? Yo es que he trabajado en un matadero de cerdo ibérico y normalmente pues vendíamos jamones y demás, entonces empezamos a lonchear, lonchear y ya pues nos dedicamos a lonchear por toda España. Muy bien, pues después de esa formación, de esa preparación, me imagino que a las personas que te ven cortar jamón con esta destreza y preparar estos platos tan suculentos, les debe sorprender muchísimo. Hombre, hay gente que un jamón muy bien presentado, pues claro, a la gente le abre el apetito más todavía y entonces cuando te están viendo, pues normalmente les gusta, se quedan mirándote y disfrutan del jamón y disfrutan del corte que se hace del jamón. ¿Cuáles son los requisitos para ser un cortador de jamón de categoría como tú? Hombre, pues hay que tener muy buena herramienta, hay que tener pulso y hay que tener delicadeza para cortar el jamón. Algo que lógicamente, claro, aquellos que en casa nos encontramos con el jamón, lo típico, también en navidades y tal, lo hemos comentado antes, de entrar en directo, pues siempre dejamos esos escalones y no sabemos aprovecharlos. ¿Qué consejitos nos podrías dar a los que no sabemos pero también queremos disfrutarlos? Hombre, pues el consejo, yo normalmente, pues para que salga el corte más derecho y mejor, le quito el hueso de la cadera y entonces para el corte más derecho. Hay quien no lo quita, yo tampoco se lo quito si no quiero, pero me gusta más disfrutar así para que se quede el resto completamente y entonces se ve el jamón mucho más elegante. Y además de darle ese gusto, ese deleite al paladar, estamos llevando muy lejos la gastronomía y bueno, pues la ganadería, en este caso de nuestra tierra. ¿Qué tiene de diferente, cuál es el toque distintivo de esa denominación de origen, los pedroches? Es que la denominación de origen, los pedroches, estamos hablando del valle que tiene más encina de toda Europa, de todo el mundo y entonces allí hay una bellota muy exquisita y entonces los cochinos salen con un sabor distinto a muchas otras zonas, como por ejemplo Salamanca. Normalmente la gente de Salamanca también lleva al valle de los pedroches a criar el cerdo, lo que pasa que normalmente pues no es la calidad, a lo mejor van menos cantidad de cerdo, ahí en Villanueva de Córdoba y en Pozo Blanco se matan mucho cerdo ibérico y de muy buena calidad. Claro, es el ejemplar, es la climatología que aquí es única no solo ya para el jamón sino también, bueno pues para esos caldos, esos vinagres, esos vinos de la tierra, pero además esos aceites por supuesto también debemos hablar de ellos, además en el valle de los pedroches, pero lo cierto es que cuenta cada detalle, por ejemplo la alimentación del animal. Sí, el animal normalmente para que sea un cerdo que tenga bellota necesita poner aproximadamente 5 o 6 arrobas de bellota, bellota y hierba normalmente y claro, entonces la calidad es sorprendente, un jamón de denominación de origen del valle de los pedroches ahora mismo es de los más exquisitos que hay en España. Y eso yo creo que saben apreciarlo los cordobeses pero sobre todo la gente de fuera o en este caso sí que sabemos darle su lugar que a veces nos pasa, nos malacostumbramos a tantísimas maravillas en este caso culinaria. No, normalmente el que pide el jamón bueno sabe lo que come, sabe paladearlo y sabe lo que está tomando, claro había una época que han metido gato por liebre como eso es decir, pero el que sabe lo que es un jamón sabe lo que come y pide el jamón del valle de los pedroches. Y se puede definir, se puede describir este sabor, me imagino que ponerle palabras, ponerle acento es muy difícil y es mejor saborearlo, pero ¿cómo lo definirías? Bueno, yo lo defino con un jamón, un bocado exquisito, no está salado, está en su punto, tiene un paladar distinto a otros jamones, eso el que lo entiende sabe lo que está comiendo y sabe cómo es el paladar, pero cada uno lo coge como quiere, pero yo creo que el jamón del valle de los pedroches se distingue y se diferencia con mucho jamón. Entonces, importante, ¿no? Empezar a preparar, a formar ese paladar ya desde la juventud, desde la niñez, porque a los pequeños les encanta el jamón. Les encanta mucho, ayer vino una chica pequeñita y nos llamabas cargas y le di un poquito y entonces la criatura nos decía, a los padres les hizo comprar un plato de jamón porque no querían nada más que jamón. A ver, y no se podía defraudar, ¿no? A la pequeña que ya había descubierto pues esta joyita. Eso mismo, ya había descubierto lo que era un jamón de bellota del valle de los pedroches. Bueno, Bartolomé, te agradecemos muchísimo la atención prestada este ratito que nos concedes, espero que no te dé mucha tarea los familiares, los amigos, porque me imagino que en cualquier evento donde haya pues una maravilla como esta, te dirán, Bartolomé, ¿te animas y nos cortas un poquito? Pues sí, yo estoy aquí para servir a todo el que quiera un plato de jamón y saborear el jamón del valle de los pedroches. Bueno, pues así será para todas las personas que nos acompañen aquí en la bodega de PTV, ya sabemos, en la confluencia de la calle Judería número 1 y la calle Guadalquivir. Bartolomé, seguiremos compartiendo estas mañanas a tu lado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros empezamos ya con ese recorrido por casetas, vamos a visitar precisamente una de las más entrañables, más queridas para cordobeses y cordobesas y además premiadas durante años anteriores, así que bueno, pues vamos a hacer una primera visita a la caseta del Esparraguero y enseguida volvemos. Pensamiento mío, vete a buscarla. Vete a buscarla, pensamiento mío, vete a buscarla. Si se niega a venirse pensamiento, quítale el alma. Quítale el alma, si acaso te pregunta que quién te manda. Dile tú, mi persona, pensamiento dueño del alma. Cueño del alma, que adornó de azar, hay pensamiento, sus ilusiones y le hicieron bonito pensar. Y para comenzar a saber cómo está el ambiente, toca preguntarle a nuestra compañera Rosa Gemma García, que aunque yo esté acostumbrada a tenerla en el plató de Todo Deporto y me la he encontrado aquí en el Arenal. Rosa, gracias también por atendernos aquí. Hombre, es un placer, la verdad que aquí se atiende bastante bien. Primer día de feria, no puedes faltar y cuéntanos, ¿cómo se presenta esta feria 2014? Pues yo creo que como todas las ferias son muy especiales, porque siempre, recién los 65 días dan para mucho y siempre ocurre algo durante el año que te hace que recuerde aquí en la feria momentos. Pero bueno, muy especial con los amigos, con las familias, como todos los años, gracias a Dios. Y a disfrutar mucho, que parece que el tiempo va a acompañar y ojalá tengamos una buena semana sin complicaciones y que todo vaya muy bien. ¿Qué te gusta más, la feria de noche o la feria de día? Porque son diferentes. A mí me gusta más la de día. Yo soy poco ave nocturna, me gusta más salir con el sol y por la noche ir más casita. Pero bueno, días como hoy que se inaugura y a lo mejor el jueves, también me gusta mucho la noche del jueves, hay muy buen ambiente. Pero a mí preferiblemente me gusta más la feria de día y por suerte cada año en Córdoba se vive más la feria de día. Bueno, ¿y casetas de marcha o casetas más tradicionales como en la que nos encontramos ahora, más familiares? Yo soy de casetas tradicionales. Yo es que soy muy tradicional para la feria también como para el resto de cosas. Y a mí me gustan las casetas con flamenquitos, con sevillanas, con lo que para mí debe ser una feria. Yo para la discoteca tengo todo el año, ¿no? ¿Y el traje de flamenca para cuándo? Pues no sé si me vestiré en tres semanas. El fin de semana se me hace un poquito pesado con tanta gente en la feria vestirme. Tengo que probar, a ver si me entra, que todavía no lo sé. Seguro que sí. Intentaré que sí, no sé si el lunes o el martes, que si está un poquito más cómodo en la feria, me arrancaré y me vestiré de flamenca. Bueno, yo no puedo no preguntarte por el fútbol. Sí, la verdad que todos los años hemos tenido la feria, estamos mirando al fútbol porque el Córdoba o se juega el descenso o hace dos años no que tuvimos la suerte de jugar el playoff. Parece que ha resucitado, que tiene opciones y el domingo pues tenemos toda una cita a las cuatro de la tarde. Yo me vendré, pasaré el ambiente a la feria, comeré a mediodía y me iré con mucha alegría al fútbol y espero que el Córdoba nos dé, pues eso, una sorpresa ganando el Castilla, ya que lleva unos partidos un poquito malos en casa, se enganche con ese playoff y nos dé la alegría que creo que todos nos merecemos. Rosa, pues muchísimas gracias por atendernos, te dejamos ya que sigas con la familia y con los amigos y nada, tenemos una cita el jueves que ya he apuntado yo, que te volveremos a ver por aquí. Perfecto, feliz feria a todo el mundo. ¡Aquí espera esa blanca paloma, pone porque allí espera esa vie, es bonita la rociera, la rociera! Yo tengo un caballo blanco con una crineta de seda. También queremos saber cómo se vive la feria trabajando. Antonio, aquí no falta trabajo para nadie. No nos falta, nos falta pero a gusto porque somos todos hermanos trabajando a gusto y el buen ambiente que tiene la caseta ya se ve, vamos, el primer día. Nos encontramos en la caseta del Esparraguero, hay que decirlo, en la calle Puente Romano y aquí como yo decía no os falta el trabajo pero ¿cómo os dividís para que todos los hermanos podáis colaborar en cada turno, cada noche, cada día? ¿Cómo os dividís el trabajo? Pues nosotros tenemos lo que son tres turnos entre todos los hermanos y nos dividimos tres días en todas las semanas, tres días. Y luego cada turno pues tiene lo que es la barra, lo que es la cocina de las señoras, las mujeres de cada uno, las novias, vamos, y así nos dividimos y sale todo perfecto. Así no, compruébelo aquí, buena cocina, buen ambiente y buen precio, esto hay que decirlo. Y cuando uno termina su turno, ¿tiene ganas de seguir de esperia? Que se lo preguntan a mi novia. ¿No para? Que no para. ¿Hay que aprovechar los nueve días? Los nueve días que aprovecharla a tope que he estado una vez al año y ya está, a tope. Una caseta familiar, una caseta con el ambiente típico de esperia, vamos a invitar a toda la gente que nos está viendo para que acude aquí. Pues yo invito a todos los cordobeses y los que no son de Córdoba a que nos visiten aquí, a la caseta del Esparraguero, que es muy popular, ¿no? En Córdoba, que estamos en la calle Puente Romano número uno y que aquí tengan, tienen un buen ambiente, buena música y todo lo que quieran, aquí lo tienen. ¿Dicho queda? A la salida del sol, a la salida del sol, es rubia como los trigos, a la salida del sol, tiene los ojos azules como el romero las flores. Como el romero las flores, cuando la vio el rey de España, don Alfonso de Borbón, como un novio enamorado, lavado su corazón. Bueno, nos encontramos con Álvaro, que en el turno de hoy aquí en el Esparraguero es el encargado de la barra y que nos va a contar lo que podemos comer y beber aquí, Álvaro. Bueno, pues comer sobre todo, bueno, de lo que nos diferenciamos es la comida casera. Son platos típicos de la comida, pues se suele dar en una feria, sobre todo de platos cordobeses incluso. Y sobre todo, como te decía, pues la diferenciación es una comida casera, que la hacemos aquí hermanos, que aunque algunos son profesionales, pero bueno, los años que ya llevan aquí en la feria, pues se demuestra la calidad de los platos. Además, la gente viene sobre todo, que yo he estado viendo el tema de la carta, a por un plato muy especial que tenéis, donde no falta de nada. El combinado de Esparraguero, efectivamente. Ese combinado. Ese es el Estrella, sí, porque tiene una mezcla de todo, tiene el lomo, el chorizo, los guajos fritos, las patatas y la verdad que es el producto Estrella. Y a la hora de beber, ¿casabas más de cervecita, más de rebujito? Se va notando que hay una mezcla. Sí, es verdad que la gente empieza con la cerveza, pero cuando se van animando empieza con el rebujito. Bueno, pues si te parece, nosotros dejamos que nos deleites con algún que otro plato, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. A ti Álvaro, para atendernos. Vale, gracias. Bueno, hemos encontrado también con Javier, que viene de despedida de soltero desde Madrid. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ha surgido esta idea de decirme voy a Córdoba a despedir mi soltería? Pues la verdad ni idea, o sea, han sido mis amigos quienes han dicho nos vamos a Córdoba, yo no me enteré hasta hace cuatro horas y acabo aquí. Bueno, además, no vais a perder el tiempo porque venís al primer día de la feria. Sí, sí, aquí estamos todos, mira, a toda esta gente, tenemos ahí a Fono, a Llorente, al Piños. Desde luego, solo no has venido, ¿eh? Nada, nada, desde luego. Un buen grupo. Sí, sí, muy buenos amigos todos. Bueno, pues nada, que te lo pases muy bien, que disfrutes. Muchas gracias. Y nada, vamos a saludar a la novia también, que seguro que nos ve después por YouTube. Que te quiero mucho, un abrazo. Que estamos aquí con los amigos. Nos encontramos con otra amiga, en este caso con Loles, que también nos va a explicar cómo se presenta esta feria 2014. Pues nada, muy bien, como todos los años, intentándolo pasar lo mejor posible, dejar los temas de la crisis, de las tonterías y de los pegos, que sí, que lo habrá, pero que hay que disfrutar y que pensar que esto va a cambiar y que el momento hay que vivirlo y que disfrutarlo, que mañana no sabemos lo que nos espera. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y con amigos, con familia, ¿cómo se pasan estos nueve días después? Pues con familia, con amigos, con hermanos, con todo. Esto es una piña que un año tras año nos juntamos todos y esto es de verdad una caseta de hermandad, donde cuando vengas siempre vas a encontrar a alguien para tomarte una cervecilla o una copia de vino y compartir esos momentos buenos. Entonces, ¿podemos decir que eso es lo especial del esparraguero? Eso es lo especial del esparraguero. El esparraguero es la caseta, es amplia, es cómoda. Aparte de eso hay una comida exquisita, no porque nosotros la trabajemos, sino también porque es verdad. Cuando viene la gente es por algo. Y aparte no es eso, es una caseta tradicional de donde siempre están las sevillanas, que no debe de cambiar. A mí me gusta mucho el ambiente de las discotecas, pero las discotecas tenemos 365 días al año y la feria es hoy. Y hoy, mañana, hasta el sábado que viene. Y vamos a disfrutarla, ¿eh? Vamos a hacerle caso, vamos a disfrutarla, vamos a continuar viendo qué tal está el ambiente aquí por la noche. Y Lola, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, papá. El programa de hoy, pero ya sabéis que es el primero de una intensa y larga semana a vuestro lado, desde aquí, desde la bodega de PTV. Ya sabéis, estamos en la calle Guadalquivir, pero nuestra calle oficial, buscadnos por Judería número 1. Podéis hacerlo en la aplicación Iferia 2014, muy sencilla de descargar. Y aprovecho ya para recordaros que a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche va a estar nuestro equipo, nuestra fotógrafa, para intentar recoger esa mejor instantánea que sea valedora de ese smartphone. Ya sabéis que, bueno, pues estamos sorteando dos smartphones y que sencillamente tenéis que prestaros a hacer esa foto divertida, esa foto única que recuerde para siempre vuestro paso por la feria de Nuestra Señora de la Salud. Ya sabéis, nosotros nos quedamos aquí, aunque nos despidamos, porque seguimos trabajando para que la feria mañana continúe. A partir de las 12 volveremos en directo desde la bodega de PTV, que paséis un feliz día, no dejéis de acudir a la feria. Y si no lo hacéis, no os preocupéis, porque aquí estaremos nosotros. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes!